Hola gente de youtube, andamos aqui en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un video de GTA V Online Este video no va a ser muy largo, va a ser de 3 minutos 45 mas o menos Me acabo de equivocar de duda Este, como este video lo voy a intentar hacer corto Este, voy a, ahorita volvemos Este, cuando llegue a la mina, continuaremos el video Bueno chicos, ya estamos a punto de llegar Me estan disparando Ok, son mexicanos Por lo menos, yo digo, porque hablan español Se explota o no Se explota Ok, a ver, a ver, a ver Perdón, si en el video no se ve muy bien, pero, si se ve muy oscuro, pero yo también hablo muy oscuro Ok Por aquí viene un cadáver, pero lo quita No me mata No me mata No me mata Ok, creo que los suministros, los suministros estaban por aquí Exactamente Esto es lo que pasa si intentan robar los suministros Bueno chicos, tenemos los suministros, ahora hay que llevarlos al bunker O sea, el que este interesado en ir a la mina Esta justamente aquí O por ahí Esta justamente ahí Esta mas o menos por ahí Para los interesados Ahorita ya se los lleva los suministros al bunker O sea que nos vemos en el bunker Bueno chicos, espero que les haya gustado Si le dan like, se suscriben y lo compartan con sus amigos Y activan la campanita Están muy agradecidos Este es un saludo para Rental Para Brother Y ya Y ya, pues solo por ellos Ok, este, ya tenemos un poquito más de suministros Este, ahorita Lo más seguro es de que al reto Tengan un nuevo video de GTA V Igual, pero Este Igual del bunker lo más seguro Este, pero un poquito más largo Bueno, sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós